Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos a hablar sobre la saga Puppet Master De la cual ya hice un top de mis películas favoritas Y también una cronología bastante complicada Pero porque la propia saga es así de complicada Os la recomiendo si queréis saber cómo funciona este universo Pero hoy toca hablar sobre los que son para mí Los mejores muñecos o las mejores marionetas Que tenemos dentro de la saga de Puppet Master Una petición de Christopher Rivera Al cual le mando un saludo y le dedico este vídeo A los demás espero que os guste también Y que me dejéis en comentarios vuestras marionetas favoritas Sin más, comenzamos con este top de marionetas favoritas de Puppet Master ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora disfrutad del vídeo ¡Un saludo Carpis! En el quinto puesto tenemos a Torch Gran marioneta cuya habilidad es ser un lanzallamas viviente Su diseño me gusta mucho Me parece bastante intimidante Lamentablemente solo aparece en cuatro de las películas de la saga Pero cuando lo hace Es muy badass Torch es llamado en Latinoamérica Flameante Y es la última marioneta creada por André Toulon Usando el alma de su hermano Eric Que estaba a punto de morir Pero para evitar su muerte Y ayudarlo a encubrir su secreto Lo transformó en una de las marionetas más peligrosas Con la capacidad de incendiar a sus objetivos Fue diseñada con mucha diferencia de los otros títeres Ya que Toulon estaba usando un hechizo a base de fuego Torch es considerado, por así decirlo Una creación de última generación A base de la alquimia Al igual que los otros Pero con una habilidad mortal de proyectar fuego Aunque es lento y calmado Es demasiado letal El puesto número 4 es para el bufón de estas marionetas Jester Me encanta por su aspecto físico y personalidad Siempre distrayendo al enemigo con sus caras cambiantes Jester es uno de los títeres de André Toulon Y aparece en cada una de las películas de Puppet Master Menos en el reinicio que yo recuerde A menudo es considerado como el líder de las marionetas Aunque todos sabemos quién es el verdadero líder Antes de convertirse en títere Jester era un hombre llamado Hans Seidermann Un coleccionista de libros al que le encantaba hacer bromas y contar chistes Y que fue asesinado por los nazis cuando sus chistes fueron demasiado lejos Fue utilizado para el mal bajo los Puppet Master Neil Gallagher André Toulon y el Dr. McGrew Y Jester consiguió volverse en contra de todos ellos Jester es como el vigilante del grupo Manteniendo al enemigo lo suficientemente ocupado como para que los títeres golpeen a los demás Tiene la capacidad de rotar tres partes de su cara La frente, la cara media y la barbilla Puede mostrar cinco expresiones Feliz, tortuoso, triste, enfadado y sorprendido Jester puede pasar por pequeños lugares donde los otros títeres no pueden Túnel Air es el que he situado en este tercer puesto Creo que es uno de los que más daño puede hacer Su pequeña taladradora de la cabeza le hace una marioneta bastante peligrosa y temible Y creo que sin duda está entre las tres mejores Durante la segunda guerra mundial en Berlín, Alemania El alma de Túnel Air era la de un alemán que era amigo de Toulon Cuyo nombre era Josef Sebastián Que estaba en desacuerdo con el movimiento de Adolf Hitler Y que se vio obligado a trabajar con los nazis Al negarse a trabajar con ellos, murió El primer prototipo de Túnel Air fue construido en 1900 en Francia Y era una marioneta hecha de madera creada por André Toulon Para incluirlo en el espectáculo Cuando colocó las almas de sus amigos en sus marionetas Toulon modificó a Sebastián, que era como se llamaba, con el taladro en la cabeza Y lo renombró el sargento taladro Túnel Air es una versión posterior del sargento taladro Y al igual que su antecesor Posee un letal taladro filoso que puede perforar cualquier cosa Sumándole una gran velocidad al correr y una buena agilidad Además, tiene un gran sigilo para atacar a los pies de su víctima Y dejarlo en el suelo En el segundo puesto es situado a Six Shooter Conocido en Latinoamérica como Seis Tiros Es una de las primeras creaciones de André Toulon Pero lo que no se sabe a ciencia exacta es ¿Qué alma usó? Se cree que fue la de un alquimista como Toulon llamado Rudolf Que sus experimentos estaban enfocados hacia los arácnidos Esto se especula porque en Puppet Master 3 André Toulon menciona que tenía un buen amigo en París Que tenía una gran afición por las cosas del viejo oeste Y que se llamaba Rudolf A mí me encanta esta marioneta La representación vaquera dentro de la saga Y bastante peligroso por sus armas Lamentablemente Con armas que no son infinitas Posee seis pistolas Cada una con solo una bala Ya que al gastar un par de las manos de arriba Las cambia por el par de abajo Cuando se trata de trabajos en cubierto Es incluso mucho más sigiloso que Blade Y cuando es necesario Acaba con su víctima usando sus seis únicos tiros Puede ser lento Pero tiene una gran habilidad de esquivar los disparos Con tan solo quedarse en un solo lugar Y al parecer Es la única marioneta con la capacidad de hablar Aunque solo pueda sonreír Y el primer puesto es para Blade El líder de las marionetas Y que sinceramente me parece el mejor Sobre todo por su aspecto Es uno de los aspectos que más se quedan en la retina Su cara intimida bastante Y es la que primero recordamos Al escuchar Puppet Master Y he de decir Que el diseño que tiene en el reinicio Aunque en un principio en algunas fotos Me pareció muy malo Cuando vi la película Me gustó bastante Blade usa una gabardina gris oscuro Con un suéter negro y un sombrero negro André Toulon para crearlo Se inspiró en uno de sus enemigos El mayor Krauss En Puppet Master Retro Blade era una marioneta hecha de madera Creada por André Toulon Durante el año 1900 Para incluirlo en el espectáculo Toulon modificó a Valentín Que era su nombre Premiamente Con pequeñas cuchillas en los dedos Quien más tarde Le hizo al tirititero Una cicatriz Que alejaría las almas negativas Cuando Valentín se transformó en Blade Cambió su físico Ahora Posee una navaja en lugar de mano derecha Y un filoso garfio en lugar de una mano izquierda Es capaz de saltar a grandes alturas Y dar cortes certeros en el cuello Para así desangrar a sus víctimas Es muy ágil Y usa el sigilo a su favor Para poder asesinar Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top De las que para mi Son las mejores marionetas O títeres Que encontramos En la saga de Puppet Master Y también un poquito de explicación Sobre cada una de ellas Ahora me gustaría Que vosotros en comentarios Me dejarais Cuál es vuestra marioneta favorita O cuáles son Vuestras marionetas favoritas Así poder saber un poquito más Sobre vosotros En cuanto a ese gusto Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Suscríbete para más vídeos Y dale a la campanita Para estar atento A todos los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós